¡Adiós, loca, lona! ¡Hola, nena! ¡Esta que es un! ¡No! ¡Loca, lona! ¡Hola, nena! ¡Veamos tres! ¡Veamos tres! ¡Loca, lona! ¡Hola, nena! ¡Uh! ¡Loca, lona! ¡Hola, nena! ¡Veamos tres! ¡Lona, nena! ¡Veamos tres! ¡Veamos tres! ¡Veamos tres! ¡Loca, lona! ¡Hola, nena! ¡Veamos tres! ¡Veamos tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!